Un pincel sobre el lienzo traza la figura de unos soldados que llevan un cadáver a cuestas. Los colores vivos y alegres contrastan con las siluetas sombrías y tristes plasmadas en el cuadro. La mano de la pintora colombiana Beatriz González continúa llenando el lienzo hasta que no queda un espacio en blanco. En cine nos vemos. Beatriz González. ¿Por qué lloras y ya reí? Comprometida y consciente, así se muestra Beatriz González, quien ha sido catalogada como la más importante precursora del uso de elementos populares en el arte moderno colombiano. Como podría sospecharse, a ella no le gustan las etiquetas. Prefiere hablar de su trabajo y de las cosas que la inspiran y la mueven a expresarse. Dirigido por Diego García Moreno, el documental hace un recorrido por la vida del artista bumanguesa e indaga en sus puntos de vista y su posición de creadora en una sociedad azotada por la violencia. El arte sirve, según ella, para plasmar la memoria de lo que no puede ser olvidado. Pero esto con la quema del Palacio de Justicia, con la muerte de los magistrados, con la muerte de una cantidad de civiles, yo ya no me puedo reír más. Eso fue una conclusión que llegué muy clara. Este país ya no es la comedia, sino es la tragedia. La Cámara la acompaña también en la preparación de su última intervención titulada Auras Anónimas en el Cementerio Central de Bogotá. Esa obra, inmensa y contundente, sintetiza la magnitud con que la tragedia de Colombia ha influido en su trabajo. El documental muestra cómo se ha transformado la expresión artística de Beatriz González, desde los gestos iconoclastas y risueños de los años 60 y 70, hasta la inflexión dolorosa y funeraria de su trabajo reciente. Este está chuechito abajo. Este está metido a la fuerza. Está metido a la fuerza, sí. Eso hay que arreglarlo. Ese está muy hundido. ¿Se lo saco? ¿Decíselo? Sí, sáquelo. Sí, sí. La obra documental de Diego García, realizador antioqueño formado en Francia, ha ido acumulando metáforas y símbolos que le permiten a él también tomar una posición como artista. Su obsesión reciente por la memoria y el duelo encuentran en Beatriz González, una cómplice ideal. Se trata pues de un monólogo a varias voces para conjurar el olvido y el silencio. Esto es En Cine, nos vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.